En el trailer está funcionando bastante bien, estamos con los turnos programados como se está dando cada 15 minutos. En los turnos tenemos un numerito ahí atrás, donde la gente se comunica, saca turnos. Hay una demora en la respuesta, obviamente, porque hay mucha demanda de turnos. Entonces, lo que tratamos de decir a la gente, bueno, que no se vuelva loca, digamos, que ya le van a dar el turno. Y bueno, solamente es tiempo, no más que le respondan y lo consigan. Bueno, ¿por qué es importante esterilizar a los perros y a los gatos? Bien, principalmente para disminuir la superpoblación, o por lo menos inculcar una tenencia responsable, que no queden animales abandonados. Disminuye también, o ayuda a disminuir la agresividad entre animales, no marcan tanto territorio. Bueno, algunas cosas que después a futuro, en el caso de las hembras, evitamos a futuro problemas de útero, infecciones o tumores mamarios. En el caso de los machos, evitamos problemas a futuro, como problemas en la próstata también, ayuda bastante. Pero sobre todo, el tema de que no se sigan reproduciendo y, como te digo, que sea una tenencia responsable. Porque después quedan muchos animales en la calle y, bueno, obviamente tratamos de reducir en parte eso. Como tenemos a esta superpoblación canina, tenemos a veces perra en celos y, obviamente, muchos perros están en las casas, son capaces de saltar los portones y todo y, bueno, ir a seguirlo, ¿viste? Y, obviamente, se extravían muchos animales. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!